Hemos leído que Jesucristo volverá de los cielos, el que murió en el madero de la cruz, el que murió en el monte Calvario, el que murió crucificado por nosotros, Él volverá, gloria a su nombre, y volverá con poder y autoridad a juzgar a las naciones de la tierra. Todo ojo le verá cuando el Rey de Reyes venga en el último día a juzgar esta tierra. Jesucristo volverá, no para morir nuevamente, no para sufrir, no vendrá como Cordero, vendrá como Rey de Reyes, como Señor de señores.